Hola María, hola, 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 hola ¡Belísima! ¡Ay, yo chisnazo a favor! ¡Eleonora, las lucidas de la esposa! ¡Cantene! ¡Cabel de lunguí! ¡Guapina a culo! ¡Supendis! ¿Y por qué viene? ¿Por qué viene? ¡Manky! ¡La amica pasta de la esposa! ¡Es un buen rosseto! ¡Ale, ¿qué le ha tolido con la auténtica de la canción? ¡Ale, la dolo con la auténtica de la canción! ¡Es vero! ¡Invece a poco que me ha tolido aquí! ¡Invece a poco que me ha tolido aquí! ¡No, pero la fría de Chloe, la amica de Chloe, la amica de Chloe!